...toda la provincia nos juntamos aquí en este fantástico teatro... ...Carolina Coronado de Almendralejo... ...que defendió tanto los derechos de la mujer... ...con su literatura y con su creación artística. La cara de los niños cuando descubren el ballet... ...es completamente sorprendente... ...se dan cuenta que no es una cosa solo de chicas... ...salimos del estereotipo de ballet clásico chicas... ...y lo enfocamos a que es una cosa de todos... ...y que todos, todos, todos juntos la podemos realizar. Para Administración Educativa el programa MUSE es importantísimo... ...porque pone el foco en las metodologías activas... ...en el valor de la persona, en la convivencia, en el respeto... ...en el trabajo en equipo... ...nosotros pensamos que estos son valores y habilidades... ...que son importantísimas... ...en la educación actual, en la educación moderna... ...y es muy importante enfocarnos hacia la fortaleza... ...y hacia las posibilidades que tiene el alumnado... ...yo creo que en ese sentido el programa MUSE... ...da perfectamente en el clavo y permite con nosotros... ...alinearnos muy bien en los objetivos. ¿Cómo están ustedes? Y por supuesto, pues deciros que estamos felicísimos... ...de que MUSE cumpla 20 años con nosotros, 20 años... ...enrique, muchísimas gracias... ...por tanto que nos dais... ...por tu trayectoria personal y profesional... ...y por supuesto a la fundación que comparte tantísimo con nosotros. En Extremadura nos están tomando... ...o se están tomando como buenas referencias... ...buenas prácticas de... ...de cómo el arte puede hacernos... ...mejores personas, ¿verdad? Solo para saludaros... ...es el arte... ...morirte de frío... ...pues vamos a morir de calor... ...viéndonos a vosotros... ...muchas gracias. Yo creo que hay que daros la palabra... ...hoy es un día... ...en el que los que estáis y las que estáis aquí... ...sois protagonistas... ...y a nosotros nos toca mirar, gozar y aprender. Gracias. ...y a las transformadoras para la acción. Amén. 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 Amén.